Así solita voy a donde quiera, sin que me hagan reclamos cuando salga Me voy con él que a mí me parezca, de parche y cada quien para su casa Me voy con él que a mí me parezca, de parche y cada quien para su casa Hola, ¿qué tal amigos? Soy Brice, les cuento que esta canción ya la pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales También pueden ver ya el video oficial, está en YouTube, en mi canal Brice Bebo Y les cuento que próximamente estaré en la entrevista con Otoniel Zapata, OZ Producciones Donde les estaré hablando más acerca de esta canción, cada quien para su casa Contándoles un poco más de mi trayectoria musical, así que los invito para que estén muy muy pendientes Gracias por ver el video